Por ejemplo, una de las cosas que más nos restan competitividad es la movilidad, que cuesta mucho tiempo en horas y en transporte, moverte del este al oeste de la ciudad o de sur a norte. Es una de las principales. Lo que más nos resta competitividad también es la corrupción y bueno, en este caso también que estamos muy retirados del resto del país. ¿Por qué hacer hincapié en la ley 3.3? ¿Por qué hacer hincapié en la ley 3.3? Es el inicio en el combate a la corrupción. Es que comprometerse los funcionarios públicos, el presidente electo se comprometió que sus funcionarios de primer nivel en los primeros 60 días de febrero a mayo presentarán sus declaraciones detrás de los primeros funcionarios. ¿Están reuniendo ustedes en las acciones que realiza el ordinete del presidente? Claro que sí, nos estaremos reuniendo con él periódicamente y bueno, enfatizando que es de suma importancia la transparencia desde ahí, inicia el combate a la corrupción.